A petición del Fiscal General del Estado, Oscar Fernando Chinchilla Banegas, el Poder Judicial activó ante el Gobierno de Estados Unidos un procedimiento para extraditar al hondureño César Antonio Díaz García, acusado por fraude en perjuicio del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los empleados públicos del Poder Ejecutivo, INJUPEN, a raíz del caso de corrupción por compra de bonos soberanos a la UNA por 5.4 millones de lempiras. La solicitud de extradición se interpuso este miércoles y la misma se tramitará por el canal diplomático vía asistencia judicial. El miércoles 6 de agosto pasado la Fiscalía contra la corrupción acusó al exdirector de finanzas del INJUPEN, Carlos Humberto Zúriga, a Manuel de Jesús Barahona, yerno del exdirector a quien se dieron medidas distintas a la prisión, y a César Antonio Díaz García, gerente de la empresa Díaz Gar, a través de la cual y mediante transacciones del 23 de diciembre de 2011 y 23 de agosto de 2012 se ocasionaron pérdidas al INJUPEN por 5.449.868 lempiras. Según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Díaz García actuó como comisionista de bonos sin autorización. Díaz García huyó a Estados Unidos después que fue acusado. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó al magistrado Víctor Lozano para conocer la causa penal instruida contra el diputado del Partido Nacional Nelson Abdalagawi, a quien la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor lo supone responsable a título de autor de 22 delitos de abuso de autoridad. La causa incluye a José Valeri Boris Espinal Ponce y a Darío Alberto Mejía Valdivieso por suponerlos responsables a título de autores de violación de los deberes de los funcionarios en relación al diseño y desarrollo de la urbanización Ciudad del Ángel, afectando a centenares de familias. Actuarán como corte de apelaciones los magistrados Raúl Enríquez, Edith María y Silvia Santos. Y como tribunal de sentencia los magistrados Estela Cardona, Germán García, Víctor Martínez y el magistrado presidente Jorge Rivera actuará como suplente. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conocerá en casación el caso del periodista Ángel Alfredo Villatoro a petición de la Fiscalía, que no está conforme con la sentencia absolutoria dictada a favor de las hermanas Kathleen Rocibel y Jessica Yamilet Zambrano Ortiz y el primo de estas Marvin Enrique Oliva. Mientras la defensa privada de los hermanos Osorio Arguijo, Oman Fernando y Edgar Francisco y de Marvin Alonso Gómez desaprueba la sentencia condenatoria dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencias con jurisdicción nacional, aduciendo que el Consejo de la Judicatura habría cercenado toda la función técnica y administrativa de la Escuela Judicial. Al no tomar en cuenta sus criterios para seleccionar personal participante a cursos de capacitación, la directora de este organismo jurídico Gina Sagrario Padilla presentó su renuncia ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia una vez que el Consejo de la Judicatura certificó el punto de acta número 8, dando cumplimiento al artículo 3, literal F, que señala la atribución del Consejo de la Judicatura de dirigir y administrar la Escuela Judicial. En Santa Rosa de Copán, la Policía Militar de Orden Público capturó a Héctor Antonio Vázquez Torres, alias Toño Frontera, quien según información de inteligencia se le vincula con la banda del mexicano y tener nexos con la familia Valle Valle. La detención de Vázquez Torres responde a una orden de captura librada por un juez competente y el detenido está siendo remitido hacia Tegucigalpa. Informamos de última hora que concluida la audiencia inicial realizada este miércoles, un juzgado con jurisdicción nacional dictó auto de formal procesamiento para el capitán José Javier Contreras Hernández, conocido como el Diablo Contreras, capturado en el barrio Barandía de San Pedro Sula, por supuesto vínculos con la banda del mexicano Jesús Gumaro Estrada, capturado en la entrada Copán, junto a Salvador Troche García, Danielu Manzor Zavala, Arnulfo Yonatán Caballero y Eberaldo Figueroa. Estas personas y el capitán Contreras permanecerán detenidos en el comando de operaciones Cobras en Tegucigalpa. Auto de formal procesamiento para el capitán Contreras y miembros de la banda del mexicano.